...que trata de progresar en el terreno con el Chiqui Arce. 0 a 0 el partido, estamos llegando a los 5 minutos, el Chiqui Arce una vez más. Mira hacia el medio la proyecta para el pique de Baez, está, le pegó el... ¡Gol! ¡Gol! ¡Richard Baez! Muy bien en la habilitación el Chiquis, ganó la espalda de los defensores contrarios y el Chito Baez le puso la punta del zapato derecho para mandarla a dormir al fondo de las mallas a los 5 minutos del primer tiempo. Congelado quedaba el Atahualpa, Paraguay le ganaba a Ecuador 1 a 0 y así, así comenzaba a consolidar la presencia guaraní en Francia 98. A ver, error de marca que se gestó todo en la zona izquierda, la desconcentración en el sistema de manejo de los volantes, especialmente volante izquierdo de marca Blandón que debería haber caído a la zona cuando Arce se empezó a proyectar y a tirar balones, ahí es donde se gesta. Ni Blandón ni Capurro llegaron, también se dormía Iván Jacinto, se anticipó bien Baez cuando salía Arce desde el fondo, ahí. Se queda Iván Jacinto Hurtado, fundamental, y el arquero un poco sembrado, también responsable del tema, y el partido 1 a 0. Se descuidó por momentos el cuadro ecuatoriano y le cayó esto como un puñal a la espalda. Horrible, coincidimos con usted Ricardo, lo de Hurtado y lo de Ceballos, el arquero creo que... El primero que era de Alex Aguinaga cuando arrancaba este segundo tiempo, 5 minutos apenas. Gavica en el centro, Aguinaga en el cabezazo, el empate que aparecía de la mano del mejor jugador ecuatoriano, yo diría que junto con Alberto Aspencer... Sí señor. ...y Polo Carrera, de lo mejor que ha dado esta tierra. 1 a 1 estaban en ese momento. Vean ese cachetazo para que remate Graciani y el 2 a 1, con que gritó todo un país ese resultado. Y Graciani se reivindicaba con el público, con Ecuador, con el fútbol que le ha dado el espaldarazo para luego proyectarlo internacionalmente. Era el 2 a 1 merecido, repetimos, y por eso el segundo que valía los 3 puntos es la jugada Budweiser del encuentro.